En el principio era el verbo, en el principio era el número, en el principio era el sonido. Soy Gaspar, esto es Cítara, música hermética. Muy buenas a todos y a todas. Y en este vídeo voy a continuar acaso con la serie, entre comillas, de cuestiones básicas respecto a la espiritualidad en el tiempo de las redes sociales. Si bien hoy me voy a centrar en una pregunta que quizá mis compañeros de Noesis respondan mucho mejor que yo. Y yo lo voy a hacer desde la modestia de Cítara, que es la espiritualidad o qué significa, menos para mí, un sentir espiritual. Y cómo lo exporto, cómo se exporta esto. Inicialmente uno pues es cierto que coquetea, entre comillas, con muchas disciplinas o muchas tradiciones en una fase en la cual no entra en profundidad de ninguna. Esto sucede y ha sucedido muchísimo en nuestra sociedad por el vacío que ha dejado la falta de respuestas de la iglesia en lo institucional. Es decir, que esto se entienda cuando no se explican las cuestiones de fondo, sino de superficie en algo que es espiritual, como es la religión, la tendencia natural es a desprenderse de eso si la apariencia no es llamativa. Sí que es verdad que en mi caso siempre me... las catedrales, las iglesias románicas, todo ello siempre me mantuvo ligado. Pero no así muchas cuestiones institucionales, naturalmente. Yo creo que soy un hijo de mi tiempo y como tantos otros, nos encontramos con una religión que no nos llevaba a conocer, sino que nos llevaba a practicar a lo mejor sin saber muy bien qué estabas haciendo. Es cierto que para muchos individuos basta, para otros no. No. Ocurre con todo. Igual con los propios sistemas y los estados. Ocurre con muchas cosas que en algún momento dado llevan tiempo sin promulgar la parte invisible y tratar de que se comprenda. Aunque no se haga explícito, es cierto que un niño o un adolescente... no puede entender ciertas cuestiones sin que haya una pedagogía real de por medio. Y es que en los tiempos de ahora ni siquiera esto nos llevamos a lo mejor a los magisterios y hay una pedagogía inexistente cuando se hace la pregunta, ya fuera del tema religioso, en general la enseñanza, porque aquí se hace enseñanza en cuestiones espirituales, por eso lo menciono, cuando hablamos de maestros, cuando hablamos de profesores, la realidad es que... Bueno, lo pondré de otra manera. Hay mucha preocupación por la inteligencia artificial y si va a sustituir o no va a sustituir el empleo de profesor. Y yo lo llevo teniendo un tiempo bastante, por así decirlo, en el debate y con cierta intuición al respecto, digámoslo así. Y es que evidentemente no va a sustituir al que es un maestro, al que es capaz de empatizar con el alumno, al que es capaz de incluso conectar en determinadas cuestiones con él o con ella para potenciar lo bueno. Lo que ha hecho siempre un tutor de toda la vida, no un tutor nominal. Y los demás, los que cojan el libro, página tal, leer tal, ejercicio cual, examen, pum, 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 que ya llevan quemados un montón de tiempo, de las propias clases que no tienen verdadera vocación, pero que ahí están porque, bueno, al fin y al cabo es un puesto que tiene muchas vacaciones, etc, etc. Tiene una serie de ventajas, pero no dignifica ser humano precisamente por tantas vacaciones, por cierto. Esos desaparecerán completamente de los empleos. Es cierto que permanecerán un tiempo porque el sistema público tiene que auto, bueno, pues darse la palmadita y salvar la apariencia de lo que ha ido creando, pero en el tiempo no puede sostenerse. No puede haber una gran masa que suponga una institución en la cual carezca de un sentido de ser. Simplemente, al existir la inteligencia artificial, lo que hacen ahora es prohibir cierto diálogo con ChagPT, pero ya hay versiones de ChagPT o de otros chats de inteligencia artificial que sustituyen perfectamente lecciones enteras de historia, lecciones enteras o aprendizajes de lenguas y taxis, pero nunca van a sustituir a la transferencia que un verdadero profesor, que un verdadero maestro tiene con el alumno. Jamás. Entonces, bueno, pues habrá que reciclarse en ese aspecto y hay mucha gente que no puede porque por ego básicamente piensa que está ahí y que nada puede cambiar. Como Géminis ya aseguro que todo va a cambiar y está cambiando. Y además, en cierto modo, muchos de nosotros nos alegramos de que así ocurra porque hemos sido en parte, hemos sufrido en parte el tener a profesores de un muy bajo nivel intelectual, de un muy bajo nivel de vocación y dando clase a gente que ha tenido dones artísticos o dones literarios o dones de lo que fuera creativos que han estado cercenados, como en la película del muro de Pink Floyd, The Wall, algo muy parecido. Yo creo que se va repitiendo en las sociedades. Corresponde, por tanto, a los nuevos tiempos hacer de vientre y de ese tiempo anterior y expulsarlo. No, valga la escatología, ¿vale? Pero es que es así. Entonces, bueno, pues todo esto tiene colación con lo que supone la espiritualidad. Porque la espiritualidad para muchos empieza siendo una torre, empieza siendo un rayo que desmorona algo y después empiezan las preguntas del por qué. A partir de ahí hay una profundización. Yo creo que, como tantos otros, yo empecé por ahí. Bueno, a día de hoy la forma de enseñar que tenemos en cita es a través de las cuatro virtudes, las cuales se enfatizan y además lo podéis ver en un montón de vídeos del canal por doquier. Estas son la templanza, la fortaleza, la justicia y la prudencia. ¿Y por qué? Pues veréis, y aquí entro en una... Lo anterior era una primera parte de este vídeo, ahora entro en una segunda parte. La espiritualidad, tal y como se entiende en internet, muchas veces va directamente al orgasmo. Va a hablar de la cábala o la... Yo qué sé, hay tantas cosas de las que habla directamente, como transmutar alquimia, todo el rato así. Sí, claro, una cosa es que alguien pueda tener esa pulsión interior y ese viaje interior que no comparte, que guarda silente y que efectivamente va dando pasos en esa dirección. Y otra cosa es divulgarlo como si para todo el mundo pudiera valer y lo único que consigue es esfuerzos artificiales y, por supuesto, pues seguidores y... Y a los cuales, pues es peligroso, ¿no? Porque no todo el mundo tiene mimbres para ir directamente de 0 a 100. Nosotros, nuestra alma más bien es como un... En la unión que tiene con el cuerpo, es como un vehículo. Entonces, si lo aceleramos, de repente va a ocurrir un efecto pendular y como no nos... Si no nos conocemos a nosotros, si no se cumple el tema, no sé, si no nos conocemos a nosotros mismos, en definitiva, ese efecto pendular lo que va a hacer es provocar una ruptura por otro lado. De ahí, todas las cuestiones estas de... O el secreto, que también es otra forma de espiritualidad, de repente de 0 a 100. Hay influencias hoy día, ¿no? Y eso es real. O sea, sí que existe lo que estas personas promulgan, pero como los mimbres no son los adecuados, no se puede, digámoslo así, expandir a todo el mundo, lo que tiene una persona solo, o lo que tienen dos o tres, entonces, tan pronto esa persona no está enganchada al líder, porque es sectario totalmente, entonces ocurre el efecto péndulo. Y el efecto péndulo es desastroso y hay... Pues nunca sabes por dónde va a salir. Puede salir por la familia, puede salir por la salud, puede salir por las relaciones, puede salir por muchas partes, pero hay una ley de equilibrio. Por eso en Cítara se explican las virtudes. Esto aludiría a la virtud de la justicia, en cuanto al discernimiento, para entender que hay un equilibrio. Entender. Pero hay mucho más. Evidentemente, cuando a alguien se le presenta una cuestión de este tipo, una literatura que pueda ser excesivamente espiritualoide, pues tiene que ser prudente. Lo que quiero decir con esto es que las cuatro virtudes son un mapa, con sus cuatro puntos cardinales. Y esto facilita mucho las cosas a la hora de moverse por el mundo, con este vehículo. ¿Sin la cual se puede uno mover? Sí. Pero, claro, evidentemente, estas virtudes llevan milenios ahí. La cardinalidad, cuatro partes, llevan milenios ahí también. Y no está sola. Es decir, una vez uno se introduce en estas cuestiones, va aumentando su estabilidad, porque cuatro alude a la estabilidad. Y entonces tiene mimbres para ir un paso más. Y entender lo que es lo trino, la trinidad, la trimurti, la forma, la ségina, la música, etc. Y digo la música, esto es cita, digo la música porque en la música se da el tres y el cuatro. Entender las cuatro virtudes es fundamental para la música. Y a partir de ahí se puede entender la forma. Pongamos un ejemplo. Entramos ya en una tercera parte del vídeo. Pongamos un ejemplo. Tenemos las notas de la escala. Iniciemoslo en Sol. Sol, La, Si, Do. Serán las cuatro virtudes. Las cuatro virtudes cardinales. Podremos empezar desde el Sol, que podría ser, pongamos la prudencia, que es la que acaba sosteniéndolo todo. La sería la templanza. Sí. Estaría representando la fortaleza y el Do sería la justicia. Pero, ¿no habría más notas? Sí, hay más notas. Hay más notas. Habría tres notas más. Pero estas vendrían después de comprender y ejercitar estas cuatro virtudes. Una vez se comprenden y ejerciten estas cuatro virtudes, tienen los tres principios. En esos tres principios se puede alegorizar con las notas Re, Mi y Fa o Fa sostenido. Aquí ya se completa la escala. Aquí ya se completa la escala. Son siete notas. Como veis, es la suma del cuatro y del tres. Pero el total de notas son doce, que es el producto del cuatro y del tres. Entonces, el entendimiento del cuatro y el entendimiento del tres, la práctica del cuatro y el entendimiento del tres, son vitales para organizar un sistema material espiritual. Por así decirlo. La palabra me la acabo de inventar. Pero esta sería la cuestión un poco de cómo enfoco yo el espíritu, cómo enfoco yo el aprendizaje espiritual, la enseñanza también espiritual. Bien, entramos en otra parte del vídeo. En este caso, quiero hacer alusión a qué significa esto de la vibración, la vibración elevada o todo esto. Se han publicado además gráficos, cuestiones. Como digo e insisto en esto, nosotros tenemos un cuerpo. Ese cuerpo tiene una materialidad. Lo que exige un trabajo de las virtudes. Entonces, sin esas cuestiones, lo demás no tiene mimbres y se desmorona. Por eso, esto de eleva tu frecuencia no sirve si antes uno no se ha edificado realmente durante años. Y digo esto porque hay un efecto pendular. Vosotros no lo veis igual o yo no lo veo en muchos casos igual. Es decir, me refiero a que en el tiempo es difícil verlo sin un span grande, sin un gran lapso de tiempo. ¿Para qué? Pues porque nosotros, que estamos todos en redes sociales, vemos como hay elementos que siguen cierta doctrina o cierta secta y todo parece ostentación. O también pasaba con el secreto. Todo parece ostentación. Pero, ¿qué pasa cuando los focos se apagan? Y no me refiero solamente al día a día. En el día a día ya están los monstruos. Todas esas personas que veis que no tienen los mimbres suficientes, cuando se apagan los focos, hay monstruos. Tened esto bien presente. Por eso en otros vídeos he hecho también hincapié en discernamos en las redes sociales. No hace falta estar todo el rato en ellas. No hace falta estar conectado con el móvil. Porque también hay una proyección de los suyos en nosotros, de sus monstruos en nosotros. Aunque penséis que no, porque toda luz contiene un mensaje, contiene un código. Es decir, cuando tú estás viendo un mensaje de un gurú de turno y estás enganchado a ello, eso es una onda portadora también de su energía que va a llegar a ti y que cuando las luces se apaguen y tú veas que dices, diantres, es que tengo que estar escuchando todo el rato para sentirme bien, en ese momento te darás cuenta de que sus monstruos se han vuelto tuyos. Y ese es el problema porque ocurre con la música y ocurre ahora con el tipo gurú espiritual. Ocurre con la música, ha ocurrido mucho con la música, músicas tristes, músicas demasiado melancólicas que sumen a uno en la tristeza y es porque el músico ha querido hacer una canción así. Nunca un verdadero músico haría algo así conscientemente y lo pondría todo el mundo. Porque es trasladar su sombra a los demás solo porque tiene el arrebato de sacársela. Oye, trabájalo, trabájalo tú, aprende a trabajarlo y entonces ya no expulsas cosas a los demás, no hagas la tinta del calamar. Y entonces ocurre con la espiritualidad también. Ocurre. Entonces, insisto que esas personas, no voy a nombrar, pero creo que todo el mundo conoce y si no, insisto que este vídeo vale para ahora con el que está de moda o para dentro de cinco años. Cuando se apagan las luces, cuando se apagan los focos, hay drama proporcional a esa expansión y alta vibración, etc, etc, supeditado a cómo tiene los mimbres esa persona a nivel espiritual. ¿Vale? Hasta personas importantes y de envergadura como Lamas, como Lama Rinchen, estoy seguro de que tiene cierta que son reacios a aparecer en redes o a aparecer en vídeos que les gusta porque tienen una misión, pero que son reacios porque saben que después tienen que hacer el doble de trabajo. Estamos hablando de gente consciente y gente con mimbres. No estamos hablando de lo mismo que estaba hablando antes, ¿vale? Que quede esto claro, pero digo que si, estoy seguro que si hablara con él o si hablárais con él y le preguntaréis sinceramente esto, os diría que efectivamente esto exige luego un trabajo después de reasentarse. Y esto es muy curioso. Esto, todo en general, es una suposición, pero es también intuitiva. Y bueno, esto es lo que quiere, esto lo que quiere decir es que al final la espiritualidad es una cuestión que si nosotros estamos de cara al público en una parte del tiempo requiere tanto como divulgadores como por consumidores, ¿no? Que todos somos cada vez más ambas cosas. eso no desvía que el foco importante es el que ha sido siempre, la mirada hacia dentro. Evidentemente, se oye la campana, evidentemente todo extremo es nocivo. El estar ausente si eres divulgador y tienes esa intención es nocivo y también lo es el estar excesivamente presente. Pero insisto en esto, ya cierro la parte, que todos aquellos que hablan de altísimas vibraciones y de vibrar con el universo y todo esto 24-7 luego tienen que lidiar con unos monstruos espectaculares cuando se apagan los focos salvo que tengan unos grandes mimbres espirituales. O salvo que sean en otros casos salvo que realmente se dediquen al vicio porque la oscuridad está ahí. Entonces ese monstruo acecha y a ese monstruo se le puede combatir o dejarse vencer por él. y muchas personas se dejan vencer por él y pueden hablarte esto ha ocurrido siempre con los y cierro ya la parte pero no quiero tampoco aburriros esto ha ocurrido muchas veces con líderes de secta que efectivamente jugaban un efecto en sus adeptos espiritual pero luego eran unos verdaderos viciosos. Entonces esto existe porque esa oscuridad está acechándote en el momento que apagues la luz. y es porque es bastante satánica la cuestión es decir una vez piensas que hay luz y hay oscuridad y solo te balanceas hacia un sitio sin tener clara noción de que el otro existe es cuando el otro vence es decir el diablo gana cuando se pasa desapercibido pues esto es igual a esto me refiero cualquier pregunta cualquier comentario que queréis hacer pues os leo en la caja bueno os leo en los comentarios evidentemente sobre si esto se trabaja en los cursos de las cátedras de CITRA evidentemente sí lo que pasa es que el vehículo de formación son el número pitagórico la astromúsica y el zodíaco musical es decir entendimiento de la ley natural celeste según la música pero para todos los alumnos se les ha enseñado las cuatro virtudes y se les ha hablado de ellas de unas maneras pues un poco adecuadas a cada cual bien y por último quería decir esta es la última parte del vídeo quería referir a podemos enlazarlo desde esa dualidad pero quería hacer referencia a la a lo que podemos hacer como individuos porque el contexto general europeo mundial es un contexto de un constante bombardeo de lo denso por así decirlo de confusión digamos de confusión hay un constante bombardeo hacia la confusión para que esa unión que hay entre cuerpo y alma colapse entonces uno no sepa por dónde ir y sea fácilmente dirigible esto es lo que ocurre ha ocurrido para dirigir las personas a las guerras o sea en Europa ahora mismo hay un ambiente prebélico cuyo único objetivo es hacer un egregor colectivo de miedo y confusión para que en unos años no sea pre pero esto se puede cambiar evidentemente se puede se puede cambiar si se ve que no hay una reciprocidad en acción reacción de la gente en ese miedo entonces ahí sí que hay un dragón que se está lanzando a todo el mundo y la forma de vencerlo hablando con alegorías es siempre eligiendo elige vivir elige la luz elige la creatividad sabiendo que existe todo lo demás y no es poca cosa porque esta decisión es una decisión que implica conciencia a la hora de decidirla a la hora de ejecutarla y a la hora de darle consistencia a esa consciencia están las cuatro virtudes de nuevo la templanza la fortaleza la justicia y la prudencia que lleva a la sabiduría que es la quinta esencia del ser humano es lo solario con esto termino el vídeo espero de corazón que lo hayan bueno que os ha entendido y también disfrutado y todo lo que se puede ofrecer es de citar ya está colocado ahora mismo en la caja de comentarios y comenten también la caja del vídeo comenten también como he dicho antes divulguen este vídeo y si la música quiere nos seguimos viendo en otro vídeo más disfruten del día que vaya y y y y y y y y i y Amén.